Yo soy un panita fuerte, en quien se puede confiar Conmigo no hay que dudar, yo me voy hasta la muerte Yo soy el panaje siempre, pregúntale a mis amigos Yo no tengo enemigos, y no cambio gato por libre Muchos me preguntan, oye Luis, cual es el detalle Toda la experiencia que ahora mismo tengo, la ofrendí en la calle Porque en la calle es donde aprendes, a escoger tus habilidades La calle es donde aprende a triunfar Donde el maestro es el estudiante, y el estudiante es el maestro La calle es donde aprende a triunfar Yo soy un panita fuerte, luego de la calle de universidad Yo soy de la calle, y me voy para la calle Donde el maestro es estudiante, y te vas a respetar Yo soy de la calle, y me voy para la calle Ahí viene el quincayero, vendiendo quincayas Quincayera, soy quincayero Yo soy de la calle, y me voy para la calle Yo soy de la calle, y me voy para la calle Y si no me crees, vete pa' sábana Sé que en la calle calma, te digo de ahí Yo soy de la calle, y me voy para la calle El tipo del pago me dice, Luisito, no pares, no pares, no pares, no pares Oye, yo soy de la calle, y me voy para la calle Y es pa' la calle, yo me voy Y pa' la calle, yo me voy Segundo Oye, yo soy de la calle, y me voy para la calle Oye, yo soy de la calle, y me voy para la calle Tú sabes también quién, el búho Segundo Yo soy de la calle, y me voy para la calle Donde el maestro, es estudiante, y me voy para la calle Yo soy de la calle, y me voy para la calle Yo soy de la calle, y me voy para la calle Que el son, que el son, que el son, que el son, que el son que me toca un bailo, mira te lo digo yo Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Me llevo con el de arriba, con el del medio, con el de abajo y con el de más abajo Yo soy de la calle y me voy pa' la calle Oye que me voy, pero mira que me voy, para la calle yo me voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Histeria! 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 ¡Halaño! ¡Halaño! Yo soy de la calle y me voy Oye Roque Oye Roque Yo me voy pa' la calle, yo me voy ¿De quién es que soy? Yo me voy pa' la calle, yo me voy ¿Para qué es que voy? Yo me voy pa' la calle, yo me voy ¿De dónde se aprende? Yo me voy pa' la calle, yo me voy A vivir en comunión Yo me voy pa' la calle, yo me voy ¿De dónde se aprende? Yo me voy Oye a la calle, yo me voy ¿De dónde se aprende? Yo me voy pa' la calle, yo me voy ¡Guapea! 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 Enciendemos Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pa' la calle yo me voy 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 Con el busco del pueblo Yo me voy Yo me voy Oye, te digo yo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Oye, te digo Yo me voy Y pa' mi casa no voy Yo ¡Gracias!